buenas cómo están vamos a ver hoy el práctico entero bacterias lo que vamos a citar para hacer este práctico como material son primero el fundamental el mechero de bonsen porque vamos a trabajar en el cono de esterilidad vamos a trabajar con las ansas si vamos a ver bueno todo lo que es el práctico entero bacterias son las bioquímicas que nosotros vamos a usar para poder distinguir cuáles son el género y especie este gran grupo de bacterias así que si nosotros tenemos una muestra clínica por ejemplo una orina de un canino tenemos que ver si este cuál de las bacterias las que estamos hablando entonces por eso lo que vamos a trabajar es con lo que son las pruebas bioquímicas que es un equipo de técnicas si que lo que hacen justamente es poder diferenciar estas especies estas bacterias entonces lo que necesitamos para trabajar va a ser primero la muestra la bacteria si ella este vamos a poder ser insisto una orina de un canino que sospechamos existir y que el origen sea lo que es checha coli entonces por eso vamos a trabajar con esta batería para poder saber si cesa la causante de la enfermedad lo que también lo que vamos a trabajar van a ser por los medios tenemos acá el medio justamente la gama con que hay que es un medio selectivo y diferencial recuerden es selectivo porque los ácidos biliares que usé va a hacer que no crezcan otras bacterias que no sean gran negativa y justamente va a ser diferencial para diferenciar entre las especies de estas enterobacterias también vamos a trabajar con todo lo que es ya las pruebas bioquímicas si por ejemplo vamos a ver si estuvo está lo que es el medio sim que es un medio semi sólido para ver movilidad vamos a tener acá lo que es el citrato si hay algunas bacterias ustedes ya lo vieron de teoría enterobacterias que utilizan el citrato como fuente de este hidrato de carbonos y otras no en este hidrato alígicamente no pero lo vamos a ver el tc y tres azúcares más hierro que nosotros vamos a ver el cambio si este cuando fermente si fermenta nuestra glucosa va a producir gran cantidad de acidez en ese medio y va a virar el color o si fermenta una de las azúcares no va a suceder tanto así y si tenemos por ejemplo proteus que es otra de las bacterias que queremos que está en este gran grupo va a producir lo que es el ácido sulfílico y vamos a ver negro también tenemos acá para hacer las pruebas de bojes procaptor nunca me sale la palabra ahora vamos a agregar el rojo de metilo y el afa alfa naftoro si lo que la idea de esto es sembrar dejar 24 48 horas en la estufa generalmente la entera bacteria en 18 24 horas ya tenemos crecimiento hay algunas que son un poquito más lentas que las podemos dejar un poco más cuando tenemos las bacterias toda esta batería justamente la comparamos para ver si este es esta entera bacteria o es otra vamos a proceder ahora a sembrar